Objetivo de la campaña. El desarrollo BR360-IOD basado en conectividad web es una experiencia inmersiva de 360 grados, como alternativa al distanciamiento social por el COVID-19 y que impide los desplazamientos físicos a lugares turísticos en el planeta. Este desarrollo está basado en diseño web con ambientes de 360 grados a los que se accede por conexión por Internet y desde cualquier dispositivo que tenga un navegador web y datos para su conexión. Funciona en cualquier plataforma vigente para computadores, tablets y telefonía móvil, tanto en redes de datos móviles, Wi-Fi o cable. Contenido de la campaña. El usuario puede estar en ambientes turísticos reales de hoteles, resorts, sitios históricos, museos, parques e incluso ambientes surrealistas generados por computador que recrean ambientes de cualquier tipo. Se podrán usar gafas de realidad virtual de bajo costo o utilizar medios tradicionales como el mouse y en móviles, las manos y opciones de giroscopio que tienen todos los celulares. Puede contener vínculos de mapas interactivos, puntos de conectividad que complementan la información con videos, documentos, formularios, carro de compras o servicios asociados a paquetes turísticos del sitio web visitado. Resultados. La ventaja de este novedoso desarrollo es que se generan experiencias. Aprovecha el poder de las tecnologías desarrolladas por tablets y dispositivos móviles, permitiendo experiencias inmersivas realistas a cualquier hora y lugar con dispositivos de uso generalizado a nivel mundial. Es en definitiva una forma eficiente de mostrar los productos, bienes y servicios de los destinos turísticos de cualquier parte del planeta.